Yo El tutorial de hoy va a ser el covete de cerillos Que a fin de cuentas se viene viendo así Y vamos a hacer primero La demostración de como sirve Y ya después su elaboración Algo torpe Acaba el cerillo Oh que flamea el dedo Como ven todo va a estar ardiendo Y al corto ser incendios A ver si La elaboración Necesitan papel de aluminio Cerillos Y es todo Solamente Ahora Para la elaboración Necesitarán Dos cerillos por cada covete Y obviamente uno para prenderlo Pero Esa es lógica ¿Un cerillo? Todo en el cerillo Y usenlo para partir el papel de aluminio De esta manera Después Para enrollarlo Primero hagan Esto con el cerillo Y con el papel de aluminio Para que quede un canal Y enrolla Y enrolla Y enrolla Avanza Así que no se pierda nada Está difícil Así que Para que llegue más lejos Primero saquen el cerillo De esta manera Y luego lo vuelvan a borrar Y ahora Vamos a prenderlo ¿Ok? ¿Eh? Ok Está sencillo Hasta un cine lo puede hacer Hasta el riz Termina fumando Adelante Gracias.